Sí, exactamente. Bueno, tercer ojo que vuelve, tercer temporada, este domingo a las 11 de la noche, con lo clásico ya que es mostrar el trabajo de la policía, mostrar lo nuevo de la policía, por ejemplo, la policía sanitaria que debutó este año en medio de toda esta pandemia, mostrar también las cámaras de seguridad, las clásicas cámaras de seguridad y dos novedades muy importantes. Por un lado, recrear esos hechos policiales que marcaron un antes y un después en la historia criminal de la provincia de Chaco y de Corrientes, este domingo a las 11 vamos a recordar un hecho que ocurrió en Barranqueras en el 2005, donde en una sola noche murieron 5 personas. Un hecho tremendo que marcó sin dudas la historia y a los vecinos de Barranqueras. Y por otra parte, vamos a sumar esas causas judiciales que quedaron en el olvido, que en un momento fueron mediáticas y después se perdieron. Bueno, vamos a volverlas a poner en la agenda de los medios. Vamos a recordar, por ejemplo, las causas federales, las causas provinciales, están detenidos, quién está detenido, quién fue liberado, se han movido o no se han movido esas causas. Así es que va a ser un programa policial, pero además judicial. Es un poco la propuesta que tiene Canal 9 para este domingo a las 11 de la noche, así que los esperamos. ¡Suscríbete al canal!